Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Jennifer Lawrence ya es mamá, da a luz a su primer hijo. Y así como lo estás escuchando, la actriz Jennifer Lawrence, mejor conocida, gracias a su personaje de Katniss en los Juegos del Hambre, acaba de anunciar que dio a luz a su primer hijo al lado de su esposo, Cookie Marrón. Esto según registros publicados obtenidos por el portal de noticias TMZ. El sitio informó que la ganadora del Oscar acaba de dar a luz y aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que se convirtió en madre y el sexo del bebé, la página oficial confirmó que la noticia era 100% cierta. Jennifer, quien se supo estaba embarazada en el mes de diciembre, ahora se convierte en madre. Como era lógico imaginarse, sus fans de inmediato recurrieron a las redes sociales para felicitarla por la feliz noticia y muchos famosos y amistades cercanos también hicieron lo mismo. Así que muchas felicidades a la pareja y obviamente aquí te estaremos trayendo poco a poco los detalles que se sepan de este pequeño ángel. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.